Mira Terry, voy a enseñarte cómo soy de bueno en el baloncesto. ¿De verdad eres bueno en el baloncesto, Albert? Mira pequeño, mira, obsérvame detenidamente pequeño, mira, ahí voy. Pero Terry, ¿qué te pasa pequeño? Abre los ojos, mírame. ¿No viste que anoté? Sí, Albert, pero... Es que... Lo que pasa es que... Bueno, tu camarón... Mi camarón...